Muy buenas noches, hoy 26 de octubre del 2024 nos encontramos en lo que es el Distrito 8 de la zona sur de Cochabamba con los militantes después de haber terminado una ardua reunión. Buenas noches. Buenas noches hermanos, aquí el Distrito 8 juntamente con sus organizaciones sociales en reunión hemos determinado los diferentes puntos pronunciándonos y denunciando al mundo entero el intento de magnicidio de nuestro comandante Evo Morales y toda la agresión de la desistencia cochala articulada nuevamente para amedrentar a los movimientos sociales y al pueblo cochabambino. Nosotros como zona sur estamos firmes aquí para defender al pueblo y a todas las organizaciones sociales solidarizamos con los puntos de bloqueo y estamos de acuerdo para fortalecer la lucha para defender a las organizaciones sociales y a la zona sur. ¿Qué queremos? ¡Justicia! Lo siento. En el Distrito 8, en el Distrito 8, en el Distrito 8, en el Distrito 8, tenemos que seguir la solución. Los compañeros manifestaron, pero sin embargo en el Distrito 8, se organizaron las familias en el Distrito 8, y en el Distrito 8, se organizaron las soluciones que nos han hecho el problema. Entonces, en el Distrito 8, en el Distrito 8, en el Distrito 8, en el Distrito 8, y escasez de los productos de la canasta familiar Tían, compañeros. ¡Que vive el Distrito 8! ¡Que viva! Por todos estos ocurridos, denunciamos a nivel internacional, a Corte Internacional de Derechos Humanos. Estamos viviendo hoy un terrorismo del Estado, que ejerce el Gobierno contra los sectores sociales, en contra de nuestro Comandante Evo. Solicitamos al Señor Fiscal General, de explicaciones de este suceso, que han atentado contra la vida de nuestro Comandante Evo, y su comitiva. Además, no sólo eso, han atentado la vida de varios compañeros ya, nacionales y departamentales, a golpes, que están en coma, están en hospitales. Por ello, solicitamos que cesen con la persecución a nuestros dirigentes. Si no hay la capacidad de gobernar, si no hay dar un orden y no respetan nuestra condición, porque el Estado solicitamos y decimos que renuncie el lucho si no tiene la capacidad de gobernar nuestro país. Por ello, nos decimos, compañeros, ¿qué queremos y para nuestro prío? Que renuncie el lucho, carajo! Que deserve!!! Que denuncie el lucho, carajo! 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 Que vivaразorio movilizado, que viva. ¡Que viva la zona sur! ¡Que viva! ¡Que viva el distrito 8! ¡Que viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!